Amiga Televisión presenta su programa especial musical de todos los sábados Pura Chicha Hoy con la participación de Pintura Colorada No, digo, Pintura Roja Y para la animación de este fabuloso espectáculo Queda con ustedes Pepito Quechua Más conocido como Don Chicho Con su media chicha, María la Chicha Ay caracho, me tiro un cuacacho, perdón Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos televidentes de Canal 4 Televisión Aquí estoy para presentar a este bonito programa De mucho ritmo, mucho sabor Yo siempre vengo con mi parejita, con mi pasñacha María Chicha Yo soy la Chicha Andina, que gusto por donde voy Yo soy la Chicha Divina, que reino en el Perú de hoy Ay, 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 sí que pa' acá, sí que pa' allá Sí que te gusta bailar a Chicha Claro Claro, porque nosotros somos el sabor de la fiesta Chicha Y me cabe la satisfacción de presentar al grupo amigo Pintura Roja Que nos interpreta, amiga, en la voz de... La princesita Mili ¡Gracias! 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 Gracias por los aplausos y merecidos por mí, porque yo merezco un poco más, pero no importa ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que ustedes quieren conocer muy de cerca, muy íntimamente a estos muchachos forjadores de la chicha. de la cumbia andina. Voy a comenzar por el más simpaticón del barrio. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Tu nombre? Armando Lucas Guamaní. ¿Armando? Lucas Guamaní. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. 24 años. ¿Desde cuándo tocas tu... Ya hace como 15 años. Desde que me inicié con Alejandro Zárate en otro grupo. ¿En qué grupo? No digas eso porque... Ahora, vamos a... a... Caldo Blanco. Es de cariño, hermanito. ¿Cómo te llamas? Fernando Salas Cubillas. ¿Cómo, cómo? Fernando Salas Cubillas. ¿Qué edad tienes? 27 años. 27 años. Soltero, casado, divorciado, padre abandonado. Casado. 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 ¿Por las tres leyes? Por las cuatro. Por las cuatro. ¿Cuál es la cuatro? Yo conozco tres. Por civil, por iglesia y por idiota. Yo sé que... A ti, al último, hermanito. Aquí vamos a... Un poquito más para allá. Para que me miren. Aquí vamos a... ¿Cómo estás, amigo? ¿Tu nombre? José Luis Cisneros. José Luis Cisneros. Eres mi tocayo. ¿Qué edad tienes? 25 años. 25 años. ¿Soltero? Soltero, por supuesto. Se te nota, se te nota, se te nota. Ay, me estaba olvidando de esta hermosura, muchachita. Ay, ay, ay. Pero tú paras arrodillada. Párate, hombre. Yo la conozco a ella. Ella se inició cantando guainitos, pero la verdad que la chicha se origina del guainito. Y le pone ritmo y sabor. Ella se llamaba Natachita, pero ahora creo que con el nombre de Sally, ¿no? Así es, con el nombre de Sally. Sally. En pintura roja, por supuesto. Dime una cosa. Ese lunar que tienes es postizo natural. Natural, por supuesto. ¿Cómo es el postizo? Dime, ¿y... ¿Sabes hablar de amor? Claro, porque... A ver, dime una cosita. No sabes. No sabes. Pero a usted no, pues. Pero dime al menos una cosita. Cuya cuy, que manacho. Si no quieres... Eres muy bonita cantando, la verdad. Mereces un besito. En el otro cachetito. Así soy yo, miel de abeja. A ti, a mí, hermano. A mi pato. A mi pato. Otro muchacho, que cariñosamente le digo, llora jasno. ¿Qué quiere decir? Burro blanco. De cariño, de cariño. Tú tocas la primera guitarra, ¿no es cierto? No, de segunda. No, ¿qué tocas? La segunda guitarra. La segunda guitarra. ¿Desde qué edad tocas tú la guitarra? Desde los 15 años. Desde los 15 años. ¿Te gusta mucho la cumbia, la chicha? Bastante. Bastante, claro. Me gusta que te guste, porque... Lo que gustas, porque si me gusto, te gusta a ti. Entonces... ¿Cómo voy? Bien. Acá tenemos al más jovencito del grupo. Efectivamente. Él no se saca los lentes, porque no quiere ver las arrugas que tiene. ¿Cómo será de arrugado que le dicen calzoncillo y microbusero? No, pata. Bueno, tu nombre dime. Jaime Soto Carrillo. Jaimito Soto Carrillo. Es el papá de la estrella de este grupo, que es Mili. La verdad, he tenido... He sabido que tú... Antes tocabas, cantabas por otro grupo, ¿no? También he cantado salsas. Claro. Se te nota, Sam. Se te nota. Pero ahora te está gustando la... La chicha. Efectivamente. Porque cariñosamente le llamamos la chicha. No despectivamente, sino cariñosamente. ¿Te gusta la chicha, no? La física autóctona. Claro. Prácticamente, porque como tú lo has dicho... Claro. El guay no... Claro. Yo soy guaynero, la cara me ayuda, ¿sí o no? ¿Ya? Tú eres salsero. ¿Qué haces aquí? Pero no importa, vamos, ¿no? Acá ahora, este... A la gran amigo. Hasta tarde, hermano. Esas manos, a ver... Esas manos... Llenas de dedos. Esos dedos... Llenas de uñas. Esas uñas llenas de tierra, lava, pero... No, la verdad... Tú tocas... ¿Cómo se llama esto? Bongo. Bongo. ¿Te gusta tocar el bongo? ¿Te gusta tocar el bongo? Sí. ¿Y por qué no te tocas el bongo? ¿Cómo? Está nervioso, está nervioso. Pero la verdad, ¿te gusta también la cumbia? Por supuesto. ¿Mucho te gusta? La rica chicha. La rica chicha, así me gusta. Chichero neto. Chicherazo, peco. Cuando se pone la choramienta, así... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy sudando tanto? ¿Tu nombre me dijiste? Pablo Medina. Pablito Medina. También cantas, ¿no? Sí, vocalista y... ¿Este grupo? Sí, así es. Te felicito, Chinito. Ojito de alcancía. Hablando de Chinito, me hace recordar al Chino Campos. ¿Conoces al Chino Campos? Sí, lo conozco con Campos. Ese es... Hasta cañazo. Buena gente, mi. No Campos. ¿Conoces al Chino Campos? ¿De Superman? ¿Por qué? Porque puja mucho, ya. Bueno. Este... Tú te tocas los palitos, los timbales. Estás flaco, hermano. Estás flaco. ¿Cómo te llamas? Walter Rojas. ¿Te gusta mucho la cumbia? Por supuesto. ¿Qué edad tienes? 21 años. Sigue, sigue, hermanito. Sigue así nomás. Sigue comiendo, digo. Ahora sí. Esa cara que después le dice, yo soy el director y a mí no me entrevista nada. No hay manito, te dejamos. Alejandro Zárate, el fundador, el director, el coordinador, el que clara los puñales también. Gran amigo. Alejandro Zárate, yo sé que lo conozco mucho tiempo para hacer surgir esta agrupación de pintura roja. Sufrió mucho. Me estoy tirando mi mote porque siempre me acuerdo de Ayacucho, mi tierra. ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación de pintura roja? Cumplimos un año, precisamente este mes de septiembre. Un año. ¿Y cuántos rompleis ya tienen grabados? Precisamente sale el último longplay grabado para el sello horóscopo en este mes de septiembre, como te digo. Cumplimos dos años y a la vez... Dime, horóscopo pertenece al chino Campo, ¿no? Exactamente, a Juan Campo Muñoz. Juan Campo Muñoz. Ese Campo Muñoz, por mi madre Campo Muñoz. Ya. Ya, este... Van a viajar, ¿no es cierto? Sí, hay bastante propuestas para viajar al interior del país, una gira por la selva, por también al extranjero, pero... Ya no viajes tanto, por favor. Y ahora sí, presentamos acá a la más bella... ¿Cómo te llamas? Milagro Soto. Milagro Soto. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Sabes hablar de amor? Claro, por supuesto. Yo también sé hablar. ¿Quiere que te diga una? A ver. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón para posarme en tu pecho y hablar con tu corazón, ¿ves? Bueno, tú eres la más bonita, la que ha caído en simpatía a toda esa gente bailarina. ¿Qué nos va a interpretar ahora a ustedes? Bueno, para todos ustedes, con mucho cariño. Te quiero hablar de amor y feliz cumpleaños. ¡Aplauso para ellos! Escúchame, que te encanta pintura de algodón, que tiene como un... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, papita Peche! Bailemos hasta el otro día, hasta que se aparece el sol. Tomemos un vaso de vino para que no olviden que otro año se va. Tomemos un vaso de vino para que no olviden que otro año se va. Tomemos un vaso de vino para que no olviden que otro año se va. Miren que otro año se va Feliz cumpleaños, se venciamos todos, todos tus amigos que hoy están aquí Que no termine jamás este día donde no hay tristezas y pena y dolor Bailemos hasta el otro día, hasta que se aparece el sol Tomemos un vaso de vino para que no olvides que otro año se va Tomemos un vaso de vino para que no olvides que otro año se va Eh, 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 para que no olvides que otro año se va ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí en Canal 4 Televisión Chanca, chancachay, chancachay, yo te daré mi corazón si tú me das tu chancay Recontra alegre mamacita Así me ven ¿Por qué estás alegre? Porque me cortaron el teléfono Oye, qué raro, porque te cortaron el teléfono, estás alegre Porque la verdad, estoy triste, la verdad, el teléfono se me ha malogrado Estoy recontra, llame, llame Así, a ver, aló, 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 aló sin sal Ay, no, no, no Palabra, oh Virgen María, qué cosa voy a hacer El teléfono se me malogra y a ella no le puedo ver Virgen María y el teléfono es en la interpretación de Pintura Roja ¡Aplausos! Palabra, oh Virgen María y el teléfono es en la interpretación de Pintura Roja Palabra, oh Virgen María y el teléfono es en la interpretación de Pintura Roja Te conocí y tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no contestas? Quiero tu voz Quiero tu voz Quiero tu voz Te conoces y tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide el grito, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero su voz Si oír, quiero su voz ¿Por qué no contestas? Contesta, por favor ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero su voz Si oír, quiero su voz Aló Contesta, por favor Aló Contesta ¿Por qué no contestas? Aló Aló ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Aló ¡Suscríbete al canal! De ruedas, no me abandones, un hijo que estalló, por él quiero luchar, un hijo que diera orgullo de mi fe. Y pensar que salí de mi pueblo con tantas esperanzas. Salí de mi pueblo, cantó un destino, y aquí en la ciudad, solo encontré miseria y dolor, engaño y traición. De ruedas, no me abandones, un hijo que diera orgullo de mi fe. ¡Malía! ¡Malía! ¡Tu valía que ta fría! ¡Malía! Pero, pero así me quiere mamachita. ¿Qué? ¿Te quiero yo a ti? ¿Qué te ha hecho? Chino jala con pita. No me odies, no me odies, por favor. Pero chinito, eres bien tontito, tú no sabes que del odio al amor existe más que un solo beso. Que le quito por mi madre, dame una boquita en la boquita ya. Pero primero cierre tus ojitos. ¿Que me cierre mis ojitos? Claro. ¿Cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? ¡Pero no, pero qué dudoso! Toma tu chupetito. Así no vale, no vale, así no vale. ¡Vuelve, chinito, vuelve! ¡Vuelve, chinito, vuelve, chinito! Juntamente con Padre Olvidado, es la interpretación de pintura roja. ¡Chinita, chinito, anda ya y dime para dónde te vas! ¡Chinita, chinito, anda ya y dime para dónde te vas! ¡Chinita, chinita, no llores más! ¿Por qué has engañado a mi corazón? Si sabes, chinito, que yo sin ti, de pena, de pena me moriré. Tus ojos, chinitas, no me verán, de pena, de pena me moriré. ¡Chinita, chinita, no llores más! ¿Por qué no he engañado a tu colapso? Te quiero, te quiero con tu amor, ya sabes que nunca te olvidaré. Si un día me marcho, te digo que, pues pronto a tu lado regresaré. ¡Vuelve, chinita, chinita, no llores más! ¡Chinita, chinita, chinita, no llores más! ¡Vamos a bailar conmigo y te conviene a ti y olvidaré las penas que en el amor! ¡Vamos a bailar conmigo y te conviene a ti y olvidaré las penas que en el amor! ¡Tallaré el patín! ¡Y nos da la pelechuga! ¡Mónimo! ¡Chinita, chinita, por dónde vas? ¿Por qué has engañado mi corazón? Si sabes, chinito, que yo sí, sí, de pena, de pena me moriré. Tus ojos, chinitos, no me verán, de pena, de pena me moriré. ¡Chinita, chinita, no cholema! Como que no he engañado a tu corazón, te quiero, te quiero con mucho amor. Tú sabes que nunca hay que olvidarte, si un día me mal yo te confoqué, y pronto a tu lado regresale. ¡Chinita, chinita, 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 Y olvidan las venas que da el amor. Gracias amigos de Canal 4 Televisión por vernos. Ya nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Le digo pajarín cama, nincha cama, me espera la llama, así que me voy. Pero antes de despedirme, quiero rendirle homenaje a ese chiquillo petizo. Nuevamente, Pintura Roja nos interpreta esta bonita canción. Y yo digo, una lágrima para todos los dolores. Una sonrisa para todas las alegrías. Un consuelo para todas las miserias. Una disculpa para todas las faltas. Y una canción para ti, petizo, que te graduaste de ciudadano a los 10 años. Y este disco es para todos esos niños que siempre están tan solos en la calle. Ayer tirado en un rincón, un niño vi dormir en hojas de papel. Y después, de pronto despertó, y al verme junto a él, me dijo, tengo sed. Petizo solamente es su nombre, petizo que en el mundo solo está. Petizo, mi niño, ya no sufra, ya no llore. Algún día, tu suerte también hará. Petizo, mi niño, ya no sufra, ya no llore. Su nombre quiere saber, sus padres por dónde están. Tan niño, tan niño está sufriendo en ese mundo, su vida es solo y alta oscuridad. Petizo solamente es su nombre, petizo que en el mundo solo está. Petizo, mi niño, ya no confundí. Pienso, mi niño, ya no hay un granowal. Petizo, mi niño, ya no suerte también. Las chicas y el abuelas. Música Ayer tirado en un rincón, un niño vi dormir en hojas de papel Después de pronto despertó y al verme junto a él, me dijo tengo cien Su nombre quise saber, sus padres por donde están Tan niño está sufriendo en este mundo, su vida es solo llanto, oscuridad Petito solamente es su nombre, petito que en el mundo solo está